Hola, soy Marta León y estás en Las Amancias, la plataforma para la construcción de un nuevo paradigma de negocios en femenino. En el audio de hoy queremos compartirte un nuevo concepto del mundo del business, una nueva manera de hacer negocios en femenino. Hoy hablamos de conciliación laboral, pero de conciliación con una misma y con nuestras necesidades y las del contexto en el que nos movemos. Pero sobre todo de las empresas que lo hacen posible, las Menstrual Friendly Companies. Vamos a hablar sobre ellas y sobre sus características, porque quién sabe, a lo mejor la tuya también lo es. Vale, antes de empezar, eso sí, te recuerdo que este audio corresponde a la versión locutada del artículo publicado en el blog de Las Amancias. Si entras en él, además de este texto, también podrás disfrutar de los materiales extras que lo acompañan. Y dicho esto, empecemos. Amancia, ¿has oído alguna vez hablar del concepto Menstrual Friendly Company? O lo que es lo mismo, una empresa con conciencia menstrual conciliadora? Bueno, pues en realidad se trata de una empresa con esencia femenina, aunque esto no quiere decir que sea una empresa creada o llevada por mujeres. La diferencia no radica tanto en el género de quién la ha fundado y quien la ha fundado, sino si la empresa cuida sus recursos humanos, teniendo también en cuenta las necesidades biológicas y emocionales de las mujeres. No olvidemos que la población femenina supone el 49,5% del planeta, es decir, que a día de hoy somos 3.811 millones de mujeres en todo el mundo, de las cuales muchas en este preciso momento están en edad laboral, si restamos a las niñas y a las mujeres más mayores. Aunque en realidad desconocemos el dato exacto a nivel mundial, sí que sabemos los datos actualizados de España el pasado 2020. Y vemos que las cifras nos llevan a que un 33% de las mujeres están apostando por impulsar o consolidar un negocio. De hecho, el porcentaje ha subido en comparación a otros años, ya que muchas mujeres han tenido que reinventarse tras la pandemia. Esto quiere decir que casi 15,5 millones de mujeres solo en España son emprendedoras. Según datos de CaixaBank, además sabemos que la mayoría de las mujeres emprendedoras tienen entre 36 y 49 años. Es decir, que la mayoría de las mujeres que emprenden en España están en edad fértil. O dicho de otra manera, que aún menstruan. Este dato es muy posiblemente coincida con el de otros países. En definitiva, las mujeres emprendemos durante los años en los que nuestras hormonas fluctúan y nuestra energía también fluctúa. Y siendo esto así, quizá toca preguntarnos cómo es que habiendo tantas emprendedoras en el mundo, fíjate qué cantidad, no hay más menstrual friendly companies. O por qué no se estudia la productividad cíclica en las escuelas de negocio. Cómo es que seguimos teniendo políticas empresariales tan poco conciliadoras. O cómo es que las empresas no están teniendo en cuenta el impacto de nuestra ciclicidad en nuestra creatividad, motivación, productividad e incluso en nuestro liderazgo. Pues no, no se tiene en cuenta. Y las mujeres terminamos adaptándonos a los modelos existentes que nos desgastan y nos llevan al burn out. O dicho en castellano, a la fatiga adrenal o al agotamiento extremo. El nuevo paradigma de los negocios del futuro. Nosotras, gracias a nuestra naturaleza cíclica, somos un activo esencial para nuestros negocios y las empresas en las que trabajamos. Por eso es crucial que estemos cuidadas. Porque si no, ¿cómo vamos a poder ofrecer todo nuestro potencial? Es que piénsalo por un momento. Si, por ejemplo, eres emprendedora y estás tratando de llevar hacia adelante tu negocio, ¿cómo crees que prosperará tu empresa si tú misma no te cuidas? O si vas agotada todo el día. O si te enfermas. Soñemos por un momento. Imagina con nosotras una sociedad que evolucionase su mirada empresarial e incluyera mayor conciliación con nuestra biología. Por ejemplo, generando sistemas y metodologías que se adapten y potencien nuestras capacidades según nuestra ciclicidad o según nuestros ritmos vitales. ¿Te imaginas? Bueno, pues esto es básicamente lo que tratamos de hacer cada día en Las Amancias para ser una Menstrual Friendly Company, ya que para nosotras nuestra biología es el pilar sobre el que se sustenta nuestra filosofía empresarial. ¿Cómo crear una Menstrual Friendly Company? Bueno, si hasta ahora la idea de que tu empresa sea una Menstrual Friendly Company te resulta interesante, déjanos decirte que no existe ningún manual de cómo hacerlo. Como ocurre con todo lo que es novedoso y básicamente tenemos que construirlo juntas. Para ello, lo primero de todo es crear un espacio de trabajo cómodo donde podamos sentirnos a gusto. Investigando un poco sobre este tema, encontramos que poco antes de que estallara la pandemia, la Universidad de Edimburgo en 2020, a principios de 2020, una de las pioneras además en hacer divulgación sobre el bienestar menstrual, definió unos principios sobre cómo crear un espacio de trabajo Menstrual Friendly, que vamos a adaptar un poquitín para darle ese toque así más amancia. Vale, ¿cómo creamos un espacio de trabajo Menstrual Friendly? Bueno, para ello debemos primero tener en cuenta cómo son las instalaciones de nuestra oficina, de nuestro despacho o de nuestra empresa. En primer lugar, vamos a observar cómo son nuestros baños y aseos. Si son aptos, si son cómodos, ¿tenemos baños cerca del espacio de trabajo? Como sabes, al menstruar es esencial tener acceso regular a los baños, por lo que lo ideal es que el espacio de trabajo esté cerca para así minimizar las interrupciones y sobre todo porque nos da mucha tranquilidad. Imagínate que tuvieras que subir o bajar varios tramos de escalera hasta llegar al baño más cercano. No nos gustaría, ¿verdad? Después, observar si en los baños hay un lavabo en su interior. Si trabajas desde casa, normalmente esto pues es fácil de cumplir, pero si trabajas desde un coworking o estás planeando buscar un espacio para ti y tus trabajadores, lo ideal es que, por ejemplo, esto lo tengas en cuenta. Si usas copa menstrual, te encantará que dentro del mismo baño haya también un lavabo para poder limpiarla tras su uso. Además, las copas menstruales son cada vez más populares y suponen una forma ecológica de recoger nuestra sangre. Este tipo de lavabos suelen destinarse normalmente a personas con movilidad reducida, pero oye, también puede ser ideal cuando menstruamos. Observa si hay papeleras para recoger productos menstruales desechables. De nuevo, lo mismo. Si trabajas desde casa, pues con tu papelera del baño ya es suficiente, pero si trabajas en una oficina o en un coworking es importante que haya papeleras especializadas para poder tirar las compresas o los tampones desechables. Si tienes una empresa pequeñita, no te cuesta nada contactar con alguna de las empresas que se dedican a distribuir y recoger este tipo de papeleras. Y además así creas pues un espacio de trabajo más amigable para la menstruación. Y por último, proporciona productos de higiene femenina gratuitos. Oye, ¿y por qué no? Imagínate una cestita en el baño con compresas, alba slip y tampones. Algunas oficinas, escuelas o incluso instituciones del Reino Unido ya lo proporcionan de manera gratuita. Como sabes, a veces la regla viene sin esperarlo y saber que en el baño de tu coworking o que en el baño de tu oficina o de tu empresa hay productos de higiene femenina a tu disposición seguro que te da mucha tranquilidad o da mucha tranquilidad a tus trabajadoras. Fíjate, muchas oficinas modernas tienen un espacio de descanso con café, con infusiones gratis para todos. Oye, ¿y por qué no? Con presas en el baño. Pues mira, sería interesante. En segundo lugar, observa cómo es la decoración de la oficina. ¿Te ha pasado alguna vez que te has levantado de la silla y has visto que la habías manchado? Quizás no te ha pasado a ti, aunque sí conoces a alguien que le haya pasado. A veces la pérdida de sangre menstrual puede ser intensa y atravesar cualquier protección. Esto puede ser muy vergonzoso y se mejora mucho si por ejemplo las telas de las sillas son oscuras o están hechas de superficies que puedan limpiarse fácilmente con un paño y así no agobiar a nadie. Si estás pensando en decorar tu oficina o en redecorar tu oficina, bueno, pues aprovecha para tenerlo también en cuenta. Tercer punto. Los uniformes. Si es que tienes. Si en tu actividad laboral necesitas que tanto tú como tus empleadas, si es que tienes empleadas, lleven uniforme, bueno, pues quizás sea buena idea considerar telas oscuras para los pantalones, para las faldas, para el mono, ya que estas son más indulgentes para las personas que están menstruando. Si además estos uniformes están hechos con telas naturales que permitan la transpiración, pues mucho mejor, porque como sabes la temperatura corporal suele cambiar a lo largo del ciclo menstrual y también a lo largo de la vida. Tenlo en cuenta sobre todo si tienes trabajadoras o si tú misma estás transitando hacia la menopausia. También es muy útil proporcionar un casillero en el que poder guardar un uniforme de repuesto por si acaso, por si acaso hubiera sudor, por si acaso hubiera alguna pérdida de sangre menstrual, por si acaso. Cuarto. Trabajo flexible. Y este es un punto en el que en general se tiene menos en cuenta en el mundo laboral y sin embargo esta práctica puede ser muy útil para todas. Sobre todo para quienes experimentan molestias menstruales. Si el espacio de trabajo no es cómodo, quizás trabajar desde casa durante la menstruación puede mejorar la productividad, ya que muchas veces las molestias se pueden controlar más fácilmente dentro de un entorno familiar o en casa, con acceso a baños, acceso a bolsas de agua caliente, a un cúrcuma latte, etc. Por lo que ser flexibles con los horarios o con los descansos durante esos días, siempre que sea posible, claro, también puede ayudar a la productividad. Vale, y ahora vamos a hablar sobre la planificación cíclica, que esta es la clave competitiva de las Menstrual Friendly Company. Además de tener unas instalaciones aptas y cómodas para las trabajadoras, las Menstrual Friendly Companies tienen claro que la ventaja competitiva principal de que parte de su plantilla o de que toda su plantilla sea cíclica es la planificación, la planificación cíclica. Y esto es algo que desde las Amancias insistimos mucho, porque las mujeres necesitamos comprender nuestra biología y aprender a biohackear nuestra ciclicidad. Primero, para conocernos mejor. Y segundo, para así sincronizar nuestros ritmos con nuestros proyectos empresariales. De esta manera podemos sacarle el máximo rendimiento a nuestra labor diaria, tanto si es más creativa, si es contable, de marketing, etc. Y con el mínimo esfuerzo. Sin estresarnos, enfermarnos o sufrir desgaste, porque no todos los días rendimos lo mismo, ni tampoco bajo cualquier circunstancia. Que no somos robots. Piensa una cosa, ¿te ha pasado alguna vez? Que estás a tope de energía y con la sensación de que puedes comerte el mundo y a los pocos días parece que el mundo fuera a comerte a ti? Bueno, tranquila que esto nos pasa a todas. El fluctuar hormonal constante por el que pasamos a lo largo de nuestro ciclo menstrual o por el que pasamos a lo largo de las semanas de embarazo o por el que pasamos si estamos iniciando nuestro climaterio. Oye, que las hormonas nos acompañan siempre, no solo en las cuatro fases del ciclo. Bueno, pues modifican nuestra neuroquímica e influye en nuestro comportamiento y hasta en nuestra autoestima. ¿Te imaginas que pudieras utilizar estos cambios a tu favor? Por ejemplo, planificando tus acciones estratégicas en función de tu capacidad para brillar en una tarea o en otra. ¿No crees que si una empresa o tu propia empresa atendiera y respetara estos otros ritmos en realidad se beneficiaría de ellos? Imagínate cómo sería conocerte tan bien que supieras predecir y agendar los momentos de mayor energía o de mayor creatividad para poder anticiparte y aprovecharlos y que además tu empresa se beneficiará contigo de ello. Es decir, que pudieras organizarte aprovechando estos momentos en los que observas tus máximas capacidades de concentración para que te dedicaras a esas tareas que requieran un mayor foco y que al mismo tiempo utilices aquellos momentos en los que te encuentras con muy poquita energía y motivación para descansar o reflexionar sobre si es necesario reconvertir algún aspecto del negocio o cambiar de rumbo como acción estratégica. De la utopía a la realidad. Desgraciadamente Amancia, nuestro tejido empresarial aún sigue trabajando bajo el viejo paradigma de los negocios, que no tiene en cuenta para nada la naturaleza de las mujeres. En este paradigma se nos valora únicamente por nuestra capacidad para hacer dinero y por supuesto sin tener en cuenta las infinitas horas de trabajo no remunerado que invertimos a diario no solo en nuestras empresas sino en nuestro contexto. El viejo paradigma nos pide que sacrifiquemos y en silencio y además de manera invisible algunas de las cosas que más nos importan. Nuestra familia, nuestra salud, nuestro tiempo. Sobre este tema además hemos escrito mucho mucho en nuestro blog así que te recomiendo que te pases por la web si te interesa y si quieres leer más. Porque el hecho de ser mujer y emprendedora no implica que tu empresa sea menstrual friendly. De hecho, las emprendedoras solemos caer inconscientemente en la trampa del paradigma actual corporativo y nos exigimos jornadas imposibles de cumplir. Nos drenamos con largas listas de objetivos y nos agotamos con horarios incompatibles a los que ideamos en un principio. Creemos que ahora que somos jefas de nuestra vida estamos haciendo algo diferente pero en realidad solo estamos repitiendo el mismo patrón aprendido que se estudia en las escuelas de negocio y se difunde a través de cualquiera de los cursos online sobre emprendimiento que puedes encontrar cuando comienzas a emprender. Perpetuando así el modelo del que en teoría tratamos de escapar. Y quizá te preguntes bueno y si trabajar de manera cíclica es tan revolucionario para las mujeres como es que nunca he oído hablar de ello. Bueno pues porque no solo no se tiene en cuenta sino que a ojos del mundo empresarial no existe otra manera de hacer las cosas. Aunque las mujeres seamos una fuerza laboral muy potente y numerosa seguimos sin tener sin ser tenidas en cuenta y no solo para acceder a puestos de trabajo más ambiciosos que por supuesto sino también en las propias metodologías que siguen dando por hecho nuestra linealidad. Y no, no somos lineales, somos cíclicas. Nuevas metodologías para evolucionar la manera de emprender. Es por eso que las Menstrual Friendly Companies se salen de este modelo empresarial. Este modelo empresarial sin corazón e irrespetuoso con nuestro bienestar personal y optan por desarrollar otras metodologías que contemplan nuestras particularidades o nuestra aportación social colectiva. Una Menstrual Friendly Company aboga justo por lo contrario al presentismo laboral ya que implementa lógicas que van a favor de nuestra propia naturaleza como es la productividad cíclica. Porque piénsalo por un momento. Y si el secreto para una buena planificación está que nos ayude a alcanzar con éxito los objetivos de nuestros proyectos y lo que es más importante a sostener ese éxito en el tiempo. Y si ese secreto estuviera en trabajar coordinadas con nuestros ciclos hormonales. Imagínate una empresa que estuviera interesada en aprovechar tus altibajos productivos y que además te animara a conocerte mejor para así predecirlos con antelación y además poder planificar tus tareas en función de lo que sabes que va a estar más potenciado en ti. En definitiva una empresa que te permitiera hacer brillar tu potencial creativo no sólo haciendo más sino sobre todo planificándote mejor. Piénsalo. ¿Cómo sería tu vida laboral entonces? ¿Y si esa empresa fuera la tuya? ¿Y si tu empresa fuera una menstrual friendly company? ¿O ya lo es? Pues hasta aquí llega el artículo de hoy. Desde las Amancias deseamos que esta info te haya sido muy útil y te haya servido para nutrir no sólo tu cerebro a nivel intelectual sino y sobre todo que haya despertado en ti las ganas de saber más y profundizar. De hecho, de ser así, te recomendamos mucho, 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 mucho que bajes al cajetín de descripción del vídeo y que hagas clics en los enlaces recomendados. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros contenidos porfis, suscríbete a nuestro canal de YouTube o mejor aún, pásate por nuestra web. Así tendrás acceso a todos los recursos que tenemos de forma gratuita. Si te ha gustado este audio, dínoslo, déjanos un like o un comentario o mejor todavía, compártelo con quien tú quieras. Cualquier interacción contigo nos dará un momento feliz. Y ahora sí, nos despedimos. En breve más contenido para tu desarrollo profesional y tu crecimiento interior. Muchas gracias por ser y sobre todo, muchas, muchas gracias por estar.